Si buscásemos alguna lista sobre las mejores bandas de música de todos los tiempos, los Beatles siempre están ahí. Llegando al estrellato en la década de 1960, la popularidad de la banda alcanzó un nivel que nunca antes se había visto, lo que llevó al fenómeno de la beatlemanía. Pero los fabulosos cuatro no siempre lo tuvieron fácil. A pesar de todo el éxito, hubo muchos momentos incómodos a lo largo de su carrera. Ni siquiera los Beatles pudieron escapar de los lados más oscuros de la fama. Número 1. George Harrison perdió su virginidad rodeado de sus compañeros de banda. En agosto de 1960, los Beatles estaban de gira por la ciudad alemana de Hamburgo. Se hicieron amigos fácilmente de los lugareños y los soldados británicos y estadounidenses borrachos. Había muchas mujeres jóvenes que estaban dispuestas a acostarse con algún miembro de la banda, y encontraron a George Harrison particularmente atractivo debido a su buen aspecto natural. Rodeado de tentaciones lujuriosas, George finalmente dejó sus inhibiciones de lado. Después de un duro set de ocho horas y una fiesta posterior abundante en alcohol, George perdió su virginidad en una litera, y sus compañeros de banda estaban a mano para presenciar la ocasión. A Elvis Presley no le gustaba John Lennon. Desde pequeño, John Lennon estaba obsesionado con Elvis Presley. Amaba al rey del rock and roll, hablando y leyendo sobre él sin cesar. Años más tarde, cuando los Beatles estaban en su segunda gira por Estados Unidos, conocieron a muchos músicos estadounidenses famosos, como Bob Dylan, las Annettes, las Supremes, los Beds y los Beach Boys. El 27 de agosto de 1965, los Fabulosos Cuatro también aceptaron una invitación de Elvis y fueron a verlo a su casa de Hollywood. Pero la visita fue una decepción. Gracias a una combinación de nervios y arrogancia, la actitud de John molestó a Elvis, lo que hizo que fuera una noche bastante incómoda. Es una pena que estas dos leyendas no se vieran cara a cara. Pero esta decepcionante reunión fue mansa en comparación con los problemas que plagaron la próxima gira de la banda por América. Número 3 La última gira de verano de los Beatles fue una pesadilla. En el verano de 1966, los Beatles se embarcaron en sus últimos meses de gira. La Beatlemania estaba en pleno apogeo, y la popularidad de la banda no tenía precedentes. Pero hubo problemas durante la gira de verano. Mientras estaban en Tokio, la banda recibió amenazas de muerte de estudiantes de derecha después de actuar en Nippon Budekan, uno de los santuarios nacionales del país. Los chicos se encontraron con más controversia durante el momento álgido de la gira asiática cuando rechazaron una invitación de Imelda Marcos, la esposa del presidente Ferdinand Marcos. Esto enfureció al pueblo de Filipinas. Más tarde, cuando los chicos estaban en Estados Unidos, hubo una dura respuesta a los sentimientos anticristianos que John había expresado en una entrevista con el London Evening Standard. Cuando la entrevista se reimprimió en Estados Unidos, los líderes religiosos condenaron a los Beatles, las estaciones de radio se negaron a reproducir su música y los miembros del público quemaron los recuerdos de los Beatles en las calles. La banda encontró muchos otros problemas en Estados Unidos. Mientras estaban en Nueva York, la policía tuvo que introducirlos y sacarlos a escondidas del Hotel Plaza para evitar la masa de fanáticos que gritaban, y en Cleveland, miles de personas se dirigieron hacia el escenario, lo que obligó a los chicos a huir. Esta última gira en Estados Unidos sería la última de la banda. Después de años de giras e innumerables conciertos, pasaron sus últimos años trabajando en el estudio. Número 4. Los Beatles tenían tres canciones prohibidas por la BBC. A pesar de que ya no estaban de gira, la banda todavía experimentó una buena cantidad de problemas. Después de lanzar el Sgt. Pepper's Lonely Arts Club Band en 1967, su octavo álbum de estudio, la BBC se negó a reproducir algunas de las canciones en la radio. Tanto a Day in the Life como Lucy in the Sky with Diamonds contenían referencias a drogas, aunque se podría argumentar que depende de la interpretación del oyente, y la BBC decidió no reproducir estas canciones en las ondas. Ese mismo año, la BBC también se negó a tocar Jan the Wildest, una canción de su película musical Magic el Mystery Tour de 1967. No aceptaron las claras referencias sexuales en la canción, y consideraron que la letra era inaceptable. Los chicos no estaban contentos con la censura de la BBC. George fue particularmente franco, regañando a la corporación por su decisión. Just a word, made up by people, it doesn't mean a thing, so why can't we use it in a song?